Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá, estamos ubicados en la calle 53 1524 local 106 y nuestro teléfono es 346 3492. Hoy vamos a trabajar un collar, vamos a trabajar una técnica que es el telar comijino y el ensample y los materiales son. Música Tenemos el telar, las ocho tiras del cordón de seda o cualquier cordón pueden trabajar, las vamos a amarrarlas con una cintica de mascarar en la punta. Vamos a colocar los hilos, la forma que coloque los hilos nos va a quedar un cordón diferente siempre. Entonces vamos a colocar una acá, al lado y lado del amarillo vamos a colocar dos. Acá al frente vamos a colocar una café, una dorada, otra café, podemos colocar por ejemplo una café oscura puede ser. Música Y acá en la parte de abajo una dorada, acá. Al otro lado vamos a colocar estas dos claritas, acá al frente, se me cayó el... Acá, se van a trabajar con forma de cruz. Y acá en la parte de abajo, una dorada y una naranja, acá. Eso, así. Entonces vamos a trabajar amarillo con amarillo, verde con verde. Acá se me cayó el puntico del verde, pero es al frente. Acá las amarramos bien o con la cintica, a ver si que nos quedó un poco flojo. Acá amarrémoslas bien que no se nos vayan a soltar. Acá bien amarraditas, eso. Acá, entonces, el naranja y el dorado. Aquí, acá, acá. Entonces la forma es frente con frente, vamos a trabajar frentes. Acá, listo. Entonces vamos a trabajar en esta forma. Subimos lado derecho, bajamos lado izquierdo. Volteamos hacia atrás y volvemos a hacer lo mismo. Subimos, bajamos. Volteamos, siempre poniendo en posición frente la que vamos a trabajar. Subimos, volteamos. Bajamos, hacia atrás. Subimos, volteamos. Acá. Subo, bajo, volteo. Subo, bajo, volteo. Mira que ahí se nos va corriendo, pero entonces siempre nos va a quedar frente con frente, así se nos corra un poquito. Bajamos, volteamos. Bajamos, volteamos. Subimos, bajamos. Recuerda que no se nos salgan. Volteamos. Subimos, acá. Bajamos, izquierdo. Volteamos hacia el lado izquierdo. Subimos. Y todo lo vamos a hacer así, es repetitivo. Es un telar de ocho, vamos a trabajar ocho hilos nomás. Subo, bajo, volteo. Sube, baja, volteo. Sube, baja. Aquí vamos a hacer un cordón para colocarle al collar o para que quede un diseño diferente. Venga, subimos, bajamos. Subo, bajo. Todo es repetitivo hasta hacer el largo del cordón que queramos. Desear. Así. Subimos. Bajamos. Volteamos. Volteamos. Esto hacia atrás siempre. Lo estoy haciendo un poquito rápido porque yo creo que ya le captaron cómo es. Volteamos. Subo. Bajo. Volteo. Subo. Bajo. Y esta en esta posición, volteo a que me quede esta posición acá. Subo. Bajo. Volteamos. Subimos. Bajamos. Volteamos. Y va saliendo el tejido. Yo cuando quiero suspender el tejido y quiero, por ejemplo, lo dejo tres y la dejo así para saber dónde iba. Mira cómo va saliendo el tejido y todo el cordón. Entonces, bajo y seguimos. Seguimos. Cuando quieran tener una clase personalizada, puede llamarnos al almacén. Allá estamos dictando clases todos los días. De nueve y media a doce y media. Y de doce y media a cinco y media. Puede llamarnos al 346-3492. O si quieren de pronto repetir este video, pueden buscarnos en Hogar TV Channel, en YouTube. Y pueden ver este video y otros muchos videos de los que ya hemos grabado. Que la mayoría son, creo que son muy sencillos, que pueden seguirlos. Y de nuevo, vamos a hacer un poquito más. que necesitemos para el collar. Hacia atrás, siempre, siempre va a ser lo mismo. Acá, mira. Hacia atrás, volteo, subo, bajo, volteamos, subimos, bajamos, volteamos, subimos, bajamos, volteamos. Siempre es el mismo movimiento hasta concluir. Sacamos el del lado acá y cogemos el de la orilla también acá, aquí, acá. Ya. 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 Bueno, saliendo el cordón. Lo queremos más largo, entonces toca tejerle otro poquito más, por ahí unos 20, 30 centímetros. subimos, full, repetitivo. Esto llega un momento en que a uno le rinde porque pues es repetitivo todo, y rápido, no. lo estoy haciendo un poco rápido para que nos alcance el tiempo pero ya yo creo que lo mismo yo creo que lo tienen ya clarito más o menos como es la colocada de los cordones y que es el frente con frente o sea yo trabajo este con este y este con este al momento que yo volteo ya volteo acá y trabajo este con este subimos, bajamos, volteamos así todo con este tela se hacen muchos diseños de cordones de acuerdo a la combinación de colores también podemos trabajar 12 hebras o 16 hebras que ya nos queda un collar más larguito vamos a trabajar hasta que se nos agote un cordón más pequeño porque por lo general nunca nos van a así los cortemos iguales nunca van a quedar iguales acá la naca en el acabado vamos a hacer yo acá estoy yo como les digo por el tiempo hice dos tiritas pero ustedes lo hacen completo y después lo cortamos acá yo ya tengo vamos a hacerlo yo creo que así démoslo acá para que tengamos tiempo de terminar démoslo acá entonces yo ya tenía otra tirita ahorita las emparejamos entonces la forma de sacarlo hace así acá y vamos a sacarlo acá yo levanto acá y en esta parte le vamos a colocar cintica cuando lo trabajamos en una sola pieza pues el metro trabajamos por ahí acá uno coge y los corta acá en la mitad acá yo por el tiempo yo tenía adelantada la otra tirita entonces las vamos a emparejar esta nos quedó muy larga entonces pongamos otro poquito de cinta y emparejamos los dos las dos cortitas vea como nos queda el pelar de bonito entonces acá emparejamos a esta altura cortamos la otra entonces tenemos las dos tiritas ya listas acá tenemos los dos cordones ya listicos entonces vamos a trabajar lo que es el ensamble entonces vamos a coger alfileres de argolla y vamos a colocarles a las piedras entonces como ya tenemos una argolla adelante acá entonces vamos a coger a tomar la pinza redonda el corta frío y una plana entonces cortamos aproximadamente de la piedra a la pinza un centímetro acá con la pinza redonda a esta altura hago la argolla cerramos todas las vamos a hacer así acá cortamos acá hacemos una argollita más o menos grande no tan pequeña acá acá estas dos las vamos ya te explico cómo vamos a hacer estas dos cogemos otro alfiler cortamos a un centímetro con la pinza redonda le vamos a dar la vuelta cerramos y hacemos este otro con el otro alfiler acá cortamos y cerramos bien esta como van a ser las del centro y no tengo un alfiler largo entonces utilizo un alambrito le damos la vuelta acá echamos hacia atrás para enderezarlo vamos a una piedrita en la mitad le vamos a colocar un portadije la otra piedrita acá y acá a este lado le hacemos la otra argollita hacemos la otra argollita nos cortamos el otro poquito que quedó como muy larga acá echamos para atrás y hacemos las dos nos queda acá listo entonces vamos a ensamblarlo vamos a colocar estas dos acá y estas a los lados como ya pues lo queramos ensamblar para ensamblarlo yo he querido colocarle unas argollitas con otras argollitas con estas otros cubitos como rectángulos unos cuadraditos agarramosle acá con esto dos pinzas para ayudarme a abrir acá las argollitas el triangulito lo cogemos la piedrita y la cerramos la cerramos nos ayudamos acá y cerramos acá con esta planita acá listo entonces acá a este lado hacemos lo mismo tomamos dos argollitas otra argollita perdón el cubito y este y cerramos acá de manera que nos quede bien cerradito entonces vamos a hacer lo mismo al otro lado una argollita en la otra piedra acá el cuadradito cerramos hacemos lo mismo con el otro argollita argollita la argollita dejamos otra argollita acá la argollita la argollita y cerramos listo listo vamos a hacer el otro lado abrimos la argollita la pasamos por acá el cuadradito colocamos acá y cerramos hacemos otra argollita abrimos la otra piedrita y vamos ensamblando así aquí hacemos este otro cuando hacemos palanca con la otra pieza acá ya está aquí el otro cubito y acá cerramos 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 acá listo vamos acá aquí la otra y las vamos así las vamos a ver en el tren el cuadradito acá con solo cambiarle uno las piedras o los colores nos van a quedar como un diseño diferente nos va a quedar algo distinto le pueden colocar otro diseño otra piedra distinta y siempre va a quedar un collar bonito y diferente bueno acá listo entonces ahorita sí vamos a vamos a colocarle acá esta argollita a los lados cerramos y al otro lado otro argollito listo y cerramos la argolla siempre haciendo palanca para cerrarla más fácil y cerramos para que no se nos caiga listo ya tenemos lo que es el ensamble aquí vamos a empezar a trabajar este entonces vamos a tomar uno de los cordones con un alfiler de argolla yo abro el alfiler acá en la parte de abajo lo paso por dentro del del tejido acá por un ladito lo pasamos lo pasamos acá 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 podemos utilizar un terminal con pegante o solamente o simplemente lo podemos hacer con este terminal que como no no es de pegar si no te toca pasarle alfiler y lo pasamos por ahí hacemos presión para que nos baje bien acá y acá vamos a colocar un balí vamos a cortar a un centímetro aquí un poquitín más largo con la pinza redonda yo le hago esta por forma me de regreso a posición inicial y vuelvo y hago otra vez lo mismo que nos quede un poquito ajustado para que esto no se nos mueva a las cuatro puntas hay que hacerle lo mismo que se llama coger otro alfiler acá 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 lo sostenemos apretamos acá si uno quiere le echa pegante como para que le quede más seguro mira cortamos a un centímetro un poco más largo que un centímetro porque a este le vamos a dar dos vueltas una acá nos devolvemos acá y apretamos de que no se nos muevan las puntas ya tenemos este lado vamos a hacer el otro en esa misma forma abrimos el alfiler lo pasamos por un lado cogemos todo esto y apretamos acá para que no se vaya a soltar pasamos el terminal hacemos fuerza presión un balincito acá en la parte de arriba cortamos a un centímetro damos una vuelta dos vueltas aseguramos bien apretado no nos quede aire hacemos el otro lado el alfiler está un poco más corto pero uno más largo mejor cuanto menos vaya a quedar escaso aquí le hacemos fuerza para pasarlo acá aquí colocamos el mismo terminal campana acá el balincito cortamos cortamos un poquito una vuelta dos vueltas acá ya tenemos los dos los dos cordones por ambas puntas ahorita vamos a tomar unas argollitas acá las tengo y las abrimos nuevamente para pasar este acá y cerramos al otro lado hacemos lo mismo una argollita hacemos acá aquí ya tenemos la argollita la abrimos y la pasamos acá listo listo ya mira acá a este lado con una argollita vamos a colocar el dije al cortadije acá aquí ahorita amarramos bien para que se nos despegó a veces nos cierra uno bien las argollas por eso se suelta cuando uno termine siempre hay que mirar que las argollas nos queden bien cerradas para que no se nos vaya a dañar el collar se abra y si uno ya lo regaló lo vendió pues ya la persona no va a tener las pinzas con que arreglarlo entonces acá cerramos bien que no nos quede aire acá que no nos quede un espacio entre las argollas cerramos cerramos entonces vamos a arreglar este acá a cerrar bien la argolla volvamos a abrir cerramos acá y cerramos bien la argolla que no nos quede espacio perfecto bueno como va quedando el mismo diseño en otro color otras piedras y van quedando un collar totalmente diferente y es la misma técnica que lo que a mí me gusta explicarles es más que todo las técnicas vamos a hacer los areticos nosotros cogemos acá este para el arete si necesitamos un alfiler plano lo pasamos acá subimos y acá uno le coloca otras pepitas o simplemente solo el solamente el una sola piedrita hacemos unas vueltas así sobre el alfiler cogemos el ganchito pescador y abrimos si alguien quiere una explicación personalizada en el almacén dictamos clases todos los días se pueden contactar con nosotros o quieren ver nuevamente este video pueden seguirnos por youtube hogar tv channel allá tenemos este video otros videos que pueden asesorarlas así o pueden quedarse para elaborarlos cortamos un poquitín damos un dos tres vueltecitas acá y con el ganchito pescador se extravió lo colocamos acá y ya nos quedan elaborados los aretes y el collar espero les haya gustado hasta otra nueva oportunidad y muchas gracias chau 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 chau